Usted me dio en la cara a mí sin yo hacerle nada, ¿cierto hermano? Ya me amenacé. Yo estaba hablando con el señor cuando usted me dio en la cara. Yo estaba hablando con el señor cuando usted me dio en la cara. Y los camiones, lo que estafa te lo va a buscar, oiga, ahora se lo va a buscar, que era un estafador, y te da a tu madre, a tu padre pasando hambre, pasando hambre. Y él es la mujer del hermano del gobernador, no te da pena, y dejando a la madre tuya y al país tuyo pasando hambre. Eso es lo que tú eres, una sinvergüenza, ladrona, ¿sí? Pelea con ella, pues ella es tu hermana, pelea con ella. Ellas son hermanas, ¿ahí te hermano? Mano, ellos son hermanas. La señora me faltó el respeto y yo hablando con el oficial me dio la cara. ¡Pum! Mano, yo la amenacé a ella, ella me dio la, escucha, no me dio la cara. ¿Me vas a servir de testigo? Hay cámara, hay cámara. Hay que ir cámara. No te hagas vergüenza, eres la mujer del hermano del gobernador, y a la madre tuya, y al país tuyo lo tiene pasando hambre. No, yo ahora estoy grabando a ella. Ellas son hermanas, ellas son hermanas. ¿Qué? Hay cámara, стенé. ¿Y usted está aquí el testigo de quién? El pana está aquí el testigo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde la botaron ya?